Trabajando en conjunto con Rodríguez Prediction, por acá está la Jaderina, si nos hace el favor, él es el principal responsable de todos los grandes eventos que se llevan a cabo, tanto aquí en Pisando Robo, como en Germaina Arena, como en Leesity Center, él es el responsable de todo esto, amando el, ahora sí que el mero bueno de Arma Promotions. Señores, él es el encargado, él es el culpable de que nosotros tengamos buenos grupos en todo el suroeste de la Florida, y a nombre de todo el público le agradecemos por siempre traernos excelentes agrupaciones aquí en el suroeste de la Florida. A ver, que se ve un fuerte aplauso, por favor, para el señor Armando. ¡Eso! ¡Gracias! Buenas noches a todo el público, muchas gracias por estar aquí, gracias a morir el pronuncio por invitarme, no sé si me lo merezco, no me lo merezco, pero me ha nacido en el alma. De estos muchachos, yo los vi empezando, yo los vi creciendo poco a poco, y hoy en día, ellos están en Orlando, están en West Palm Beach, están con los americanos, y la verdad, se han superado nuevamente. Yo también he nacido con el público, que nos ha apoyado, porque nos apoyan nosotros, y por ejemplo, yo el otro día pensaba, poner una producción de estas, en un evento está bien, pero tienen que moverse a la siguiente noche y tener la producción lista, y en la siguiente noche también. Entonces, es la gente que gana los instrumentos, que pone los instrumentos, y la verdad, es un trabajo monumental. La Dex Production está bien representada en muchos puntos de Estados Unidos, en la Florida y en muchos puntos de Estados Unidos. de verdad, de todo corazón, muchas gracias, y muchas felicidades, que cumpla 10, 20, 30, 40, 50 años, y mucho más. ¡Felicidades! 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 especial para una de nuestras artistas, uno de los talentos que se está preparando.